El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda el travieso Daniel para llevarles la mejor información para ganar en las loterías, para ganar en mi pueblo, en el hipódromo La Rinconada, como lo hicimos ayer, un recital de ganadores, para ganar en los animalitos, una fiesta lo que hubo en los animalitos en el día de ayer, para ganar en el béisbol profesional venezolano, ese parlay que les indiqué ayer dio la superpelota, también usted ganó ayer domingo con el travieso Daniel. Suscríbete por el 0412-534-7511, la suscripción del travieso Daniel. Estamos a través de Radio Popular 1130 AM, acá en Barquis y Beto, y por la 98.9 FM, la que manda en Valle de la Pascua, la de Gonzalo Castillo. Estamos presentándoles el show de las loterías que les invita esta noche a disfrutar de los clavos del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche o al finalizar el encuentro de hoy, que va a ser de suma importancia, sobre todo para ambos equipos, pero un poquito más para el Magallanes, el equipo de Popular juega con los Tigres de Aragua. Este puede ser un bonito adelantado entre Aragua y Magallanes. Usted lo va a disfrutar por los 1130 de Radio Popular, lo va a disfrutar a través de la web radiomundialrg.net, y por supuesto, que ahí va a obtener la información. Recuerden, al finalizar el encuentro del Magallanes, esta noche, los clavos mortales del travieso Daniel. Y ayer fue el sorteo del Triple Gordo. Usted pudo ser un nuevo millonario con el Triple Gordo, igualmente con el Kingo Táchira. Cómpralo para este domingo, el Triple Gordo, que está gordísimo, hasta 500 mil dólares. Puede usted ganar acertando el par millonario A, el par millonario B, y además, una camioneta cero kilómetros. Esto te lo brinda el Triple Gordo. De igual manera, tengo que hablarte del Kingo Táchira, de la Lotería del Táchira. Otra de las mantequillas de los últimos tiempos es el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Recuerda, aquí estamos y aquí seguimos a través de Radio Popular 1130M y a través de 98.9 FM, la emisora que manda allá en Valle de la Pascua, la de Gonzalo Castillo. Seguimos entonces, llevándoles el Show de las Loterías, que usted lo puede disfrutar. Mucha atención, el Show de las Loterías, usted lo puede disfrutar a través de YouTube, Radio Bomba, BE, todo pegado. Y también el Show de las Loterías, usted lo puede disfrutar buscando en YouTube, el Show de las Loterías. Los Clavos del Travieso Daniel, si no están en YouTube, es en vivo a partir de las 10 de la noche o al finalizar el Encuentro del Magallanes. Muy fácil, como les dije, a través de la web RadiomundialRG.net y Popular 1130AM en Barquisimesto. Usted anda buscando una buena banca, Inversiones El Gran Sol, mi pueblo, de José Gregorio. Ahí está Inversiones El Gran Sol, sus oficinas acá en Barquisimesto. Aquí la vas a encontrar, Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo. Ubícalo, CanTV 0251-233-2355. 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Y por WhatsApp, 0414-350-8965. Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo. En Barquisimesto están las grandes agencias de loterías. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, abre a las 4 de la mañana única. Iván Romano, que abre a las 4 de la mañana a nivel nacional. Te da el cafecito, te da el palito de Cocuy. Tiene la recarga. Si amenició sin recarga, usted se va para allá a 4 de la mañana. Y ya usted está recargando su teléfono. Puede pagar el Inter también. Muchas oportunidades. Te brinda Lirio Cabrera en la calle 42, entre 20 y 21. También en nombre de Me Salvé del Popular Gocho, en la entrada a las casitas vía Duaca. Les espera el Gocho. Agencias de Lotería For You, de Juan For You y la señora Suac. Cuatro grandes agencias de lotería. Dos de ellas en la Avenida Vargas, entre 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre 24 y 25. Y For You, también la vas a encontrar, mi pueblo, en la carrera 30, entre 30 y 31. La doble M de la suerte, Marcos y Mireya. Están en laclave.com, rifando todos los días, mi pueblo, vehículos como nuevos. Allí los vas a encontrar en la doble M de la suerte, laclave.com, Marcos y Mireya. En la carrera 23, esquina calle 12. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. Está matando la liga en la zona, Israel Guedes. Vaya y visítelo. Grandes premios, grandes rifas, tripletas con el pescado y Gilbert. Carrera 30, entre 28 y 29. El gran ganador 2007. Busca un buen pescado, una buena marisquería. Lo vas a encontrar en Gene Pesca. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36. Les espera Gene Pesca. También en nombre, mi pueblo. Llegamos en nombre de Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereira. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Egar Pereira les espera. Vamos a ir con Fernando González Curry, el hombre grande de las efemérides. Y su información para ganar hoy en las loterías. ¡Buenos días, Fernando! Resultados de las loterías. Sorteo del día domingo. Publicidad. Siente la emoción de ganar. Triple Gordo le agregó carros a los premios al mismo precio del ticket. Juega todos los domingos. Gánate una camioneta, un vehículo cero kilómetros y medio millón de dólares con el par millonario. Y más vehículos en la super dupleta. Rueda hacia tu nueva vida a toda velocidad. Juega Triple Gordo y cambia tu vida. Resultados del Triple Gordo. Sorteo del quince de enero. Super dupleta seis ocho ocho cinco siete uno cuatro cinco tres. Triple terminal cero ocho nueve siete cinco uno. Par millonario setecientos once y cuatrocientos ochenta y cuatro. Haz tus apuestas deportivas vía WhatsApp con el grupo del especialista MLB, NFL, básquet, fútbol, hipismo y mucho más. Comunícate ya al cero cuatro veinticuatro uno cuatro cuatro diecisiete treinta y cinco. Y sé un feliz ganador con el grupo del especialista. Resultados de los animalitos. Sorteos del día domingo. Loto activo a las nueve de la mañana el chivo, a las diez el oso, a las once la culebra, a las doce la cebra, a la una la paloma, a las doce el toro, a las tres el carnero, a las cuatro la jirafa, a las cinco el zorro, a las seis repitió el toro y a las siete salió la lapa. La granjita a las nueve de la mañana el caimán, a las diez el oso, a las once el gato, a las doce la jirafa, a la una el cerdo, a las doce el caballo, a las tres el carnero, a las cuatro el venado, a las cinco la cebra, a las seis el cien pies y a las siete el chivo. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías, es Kingo el fuego rey de las loterías. Juega Kingo y lo comprobarás, en cuatro, en cuatro, en cuatro esquinas, también en cruz y con el cartón lleno, cantas bingo, cantas Kingo. Kingo, Kingo, juega Kingo, de su lotería del Tachirá. Resultados del Kingo Tachirá. Números ganadores 06, 21, 14, 28, 09, 20, 07 y 25. Bomba, bomba, sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. La bomba es la realidad que llegó para quedarse. Saludos hoy lunes 16 de enero. Restan todavía 349 días del año. Anoten los triples numerológicos, 156, 161, 701 y 717. Numerología 6, el perro, la familia. Triples del perro, 966, 663, 369. La palabra clave, abrazo. La luna continúa en escorpio, signo de agua. Triples astrológicos, 738 y 808. El mensaje astrológico, atraes lo que temes. Un día como hoy, en 1857, nació en Valencia el pintor venezolano Antonio Herrera Toro, hace 166 años. En 1907, se inauguró el tranvía eléctrico desde Caracas a El Valle. Eso fue hace 116 años. Caracas era el centro, El Valle era un pueblito. Hoy en día todo es Caracas. En 1911, nace en Barcelona José María Crucent, hace 112 años arqueólogo y pintor venezolano. En 1980, nacía en Santo Domingo Albert Pujols, uno de los mayores peloteros de la historia de las grandes ligas y de los jugadores latinos más insignes de todos los tiempos. En 1986, el Papa Juan Pablo II declara venerable al Dr. José Gregorio Hernández, hace 37 años. En 1987, nace en Caracas, Greivis Vázquez, basquetbolista venezolano que jugó 7 temporadas en la NBA. Hoy cumple 36 años. Pujols está cumpliendo hoy 43. Haz tus apuestas deportivas vía WhatsApp con el grupo del especialista MLB, NFL, básquet, fútbol, hipismo y mucho más. Comunícate ya al 0424-144-1735 y sé un feliz ganador con el grupo del especialista. Continuamos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo, por Popular 1130 AM, 98.9 FM, la que manda en Valle de la Pascua de Gonzalo Castillo. Ayer, en Los Animalitos, les indiqué a mis suscriptores el 02, salió dos veces, tanto en la granjita, en el, perdón, en el loto activo, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, repitió en el loto activo, les indiqué el 36, salió a las 11 de la mañana en el loto activo. María mató la liga, dos animalitos, indicó María, el 14, 1 de la tarde en el loto activo. Y les indicó el 01, salió a las 3 de la tarde en el loto activo y a las 3 de la tarde en la granjita. Mejor imposible. Les di los ganadores, que fue una fiesta, un recital de ganadores en el hipódromo La Rinconada. Y también pegamos el parlay del béisbol profesional venezolano, que con los Tigres de Aragua conseguimos la bola, porque estaba de super hembra. Vamos con Fernando. Pero antes, ya Fernando dio sus efemérides. Vamos con Franklin Vegas. Adelante. Gracias al travieso Daniel y al equipo espectacular de la radiodifusión venezolana. Bueno, aquí estamos preparados y preparadas para la jornada de este día, lunes 16 de enero del año 2023. Como siempre, la mejor información, el mejor asesoramiento en cuanto a animalitos, loterías e información del pura sangre de carrera se refiere. Y ahí estaba. Nos llevamos todos los acumulados. En la primera válida, le dije, le voy a dar una línea. ¿Y cuál era? En la primera válida, el número 8. Y responde la información de 4-4, la información de animalitos en el día de hoy. Y el plan VIP. El zorro. Ahí estaba esa excelente información para beneplácito de todos ustedes. ¿Usted quiere invertir conmigo? ¿Quieres invertir en loterías, en animalitos e información hípica? A través del 0-4-24-277-2724. Escribe un mensaje de texto con la palabra, me quiero suscribir. Si estás jugando conmigo, juegas por lo menos un animalito de 50, 100 bolívares. Te vas a invertir bastante, porque para eso estás pagando una suscripción. Y tú quieres este tipo de información, es vía suscripción personalizada. En este negocio hay que invertir para ganar a través del 0-4-24-277-2724. Muchísimo cuidado. Me gusta para repetir el 16 oso. Otro que se ve bien afectado. No les extraña para nada que repita el 0-1 carnero. Otro que se ve muy bien. 0-13 en pie. Y otro que están esperando. Se trata del 32 ardillas. Pero ¿qué será lo que tenemos en el gran plan especial? Este VIP que me gusta para sacar cartera en horas de 10, 12 del mediodía. Horarios específicos. A través de la suscripción personalizada. 0-4-24-277-2724. Hay super vida para este día lunes para que usted gane y para que usted consiga y deje el banquero limpiecito como un sol. Así que vamos a ganar en loterías. Vamos a ganar en animalitos con la mejor información y el mejor asesoramiento en la parte de animalitos y loterías con Franklin Vegas, el rey de la acierto. De mi parte, pásenla de lo mejor en la grata compañía del show de las loterías. Vuelve la bóster líder, nuestro buen amigo, Rodolfo Gutiérrez. Proseguimos llevándoles el show, el show, el show de las loterías, mi pueblo. Jugando y ganando con el travieso Daniel. Jugando y ganando en el béisbol profesional venezolano. Hoy continúa el round robin. La Guaira Lara en Caracas. Magallanes-Aragua en Maracay. Dos grandes encuentros. Sobre todo el de Magallanes y Aragua. El bonito, mi pueblo. Vamos con el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Por supuesto, muy importante que usted siga de lunes a sábado a partir de las 10 de la noche. Radio Mundial RG.net, Radio Mundial RG.net, Radio Mundial RG.net. Y vamos a tomar nota de una vez para el loto activo, para el loto activo, para el loto activo, para el loto activo. Anote, 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 anote. El 13, el mono, 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 el 20, el cochino, 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 el 26, la vaca, el 26, la vaca, el 26, la vaca, el 26, la vaca. y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, pero de esos cuatro animalitos, uno solito con mucha fuerza para el loto activo y a jugarlo tempranito, tempranito, tempranito y usted, 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 usted y usted pueden recibir todos los días, bien tempranito a la mañanita, usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular con la información clarita, ahí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día y se le indica que para el loto activo, se les indica el animalito y se le indica la lotería, anótate, suscríbete, pum, ya ganar, pum, ya cobrar, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, granjita, anote para la granjita, bueno, por cierto, eh, ayer domingo, qué importante es ganar a las nueve, o qué importante es ganar a las diez, uno, dos, dos horarios, bueno, bueno, ayer, domingo, ganamos a las nueve en la granjita con el treinta del Caimán, y ganamos a las diez en la granjita con el dieciséis el oso, dos veces seguidita, cobrando a las nueve de la mañana con el treinta del Caimán, y a las diez de la mañana con el dieciséis el oso ayer en la granjita, espectacular, anote para la granjita para hoy lunes, el cero el de fin, 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 el diez el tigre, el diez el tigre, el diez el tigre, el diez el tigre, el veintidós el camello, el veintidós el camello, el veintidós el camello, el veintidós el camello, y el veinticuatro la iguana, el veinticuatro la iguana, el veinticuatro la iguana, el veinticuatro la iguana, pero, de esos cuatro animalitos, uno solito, con mucha fuerza para la granjita, y a guardarlo tempranito, 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 anótese, suscríbase, póngase a ganar, y póngase a cobrar 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 para la suscripción espectacular ayer domingo la información y pica la rinconada, un arrase en la primera carrera le indicamos el 6 y Chifstar, ganó Chifstar pagó más de 53, boliara ganador Lady Rossi fija pagó más de 36 a ganador la nena pagó más de 31 el ejemplar Queen Emi fija pagó viviendo mínimo, era la gran torre del día Rafaela fija lo mejor de ayer fue el ejemplar Rey Enigma pagó más de 190 ganador, tremendo datazo, y no era favorito de Gaceta, y en la quinta valia les dije Zoom Classy fijo Zoom Classy fijo pagó más de 47 a ganador y no era favorito de Gaceta pendiente con toda nuestra información hípica marcando la diferencia en la rinconada para hoy hay 9 juegos en la NBA y 11 juegos en la NHL pero ya 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 hay un par de 4 logros que te voy a regalar en el fútbol mundial escriba su nombre y la palabra pelota su nombre y la palabra pelota su nombre y la palabra pelota pero va a escribir solamente por WhatsApp para que pueda recibir el par de completico su nombre y la palabra pelota y lo envías al 0412 134 8604 0412 134 8604 para recibir un par de completico de 4 logros por WhatsApp salud y suerte para todos continuamos ya la parte final de los clavos los clavos mi pueblo del travieso Daniel suscríbete con el travieso Daniel 0412 534 7511 la suscripción del travieso Daniel repito 0412 534 7511 la suscripción del travieso Daniel el regalito del palillo tomen nota 718 el regalo del palillo en los animalitos el 18 para este servidor el travieso Daniel 1 9 5 195 19 en los animalitos cierra el espacio José Luis Santos el chalanero muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez feliz lunes Venezuela y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional y también la gente que está en radio bomba ve en youtube recuerda entrar en youtube suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en youtube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías buscanos porque estamos batiendo record de record ahí están cada día más y más personas entran en youtube y buscan el show de las loterías para que ganen en animalitos en lotería en parley y hasta en los caballos como fue el día de ayer toda esa información la encuentra usted en youtube en el programa el show de las loterías bueno y de verdad quiero agradecer de corazón y públicamente a todos mis suscriptores a nivel nacional y a nivel internacional hemos tenido una semana exitosa y hablo de la semana pasada comenzamos el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y ayer domingo no fue la excepción yo creo que ninguno de mis suscriptores se retire esta semana todos ayer domingo rectificando una nueva semana una nueva afiliación porque de ganar lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo siete días consecutivos es un récord así que felicitaciones gracias a ellos gracias a todos ellos por confiar y hoy no va a ser la excepción el día más fuerte que hemos tenido de 23 lunes hemos ganado 21 hoy no va a ser la excepción así que vamos a ponernos las pilas y vamos con nuestra información abierta pero más que abierta si tú quieres ganar si tú te quieres suscribir con este servidor si tú quieres formar parte de esta gran familia de ganadores que ganamos todos los días que estamos contentos que hay buena vibra que no hay mentiras que no hay palabras sino lo que hayas hecho realidades que a ti te dicen juega esto y sale esto y cobras esto y tienes tu ganancia así como todos mis suscriptores esta semana sumaron 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 y le quedó una buena ganancia esta semana no va a ser la excepción te quieres suscribir llámame después del programa al 0414 348 0542 0414 348 0542 no voy a ser como la semana pasa que me llamaste que ya voy que me llamaste ya voy que sí que no que no imagínate tú todo lo que dejaste de ganar vamos con los calientes para hoy lunes águila alacrán alacrán águila los datos atrasados zorro pavo zorro pavo pavo zorro los rompebanca que se cansaron de salir la semana pasada paloma caimán caimán paloma en las loterías 759 936 y 463 la invitación para esta noche a las 10 o después que termine el juego la navegante del magallanes cuando estaremos nuevamente a través de www radiomundialrg.net y mañana tempranito nuevamente por acá a las 6 de la mañana no dejes de pasar esta oportunidad ya me puedes llamar para que te afilies venezuela feliz y bendecido inicio de semana y nos escuchamos esta noche a las 10 adelante compañero bomba 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 sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad visita nuestro canal en youtube radiobomba ve todo pegado dale a la campanita activa las notificaciones y suscríbete de inmediato estarás concursando por grandes premios estamos activos en redes sociales radiobomba ve en facebook instagram y tiktok la bomba es la realidad que llegó para quedarse para quedarse la bomba es la realidad que llegó para quedarse Gracias por ver el video.